¿Qué es el poder ejecutivo? Cuando se habla del legislativo se dice de las cortes, pero cuando se habla del poder judicial dice del poder judicial. No sé si es que el poder judicial es un poder mayor que nosotros o qué es lo que ocurre con el poder judicial que a todos nos interesa porque en realidad es el garante último de nuestros derechos, de los derechos de las personas y de los ciudadanos, pero también frecuentemente es el que está en su mano y en su responsabilidad en no dejarse contaminar por otros poderes que pudieran al final mermar los derechos de las personas. Por todo ello vamos a oír ahora a ver qué nos dice el señor José Luis González. Muchas gracias por venir, señor González Almeingol. En primer lugar, buenos días a todos. Si quería que me clausura decirlo, por supuesto, cuando nace una mayor invitación, pues agradecer al partido y personalizándolo a su representante por la mayor invitación. Bueno, evidentemente yo vengo como juez, pero como todos ustedes soy un ciudadano, tengo mis opiniones y justosamente las voy a poner, las voy a poner a regalar a ustedes. Y por supuesto, como hemos comentado al inicio de las intervenciones, pues estoy a su entera disposición para que me pregunte lo que ustedes deseen, que voy a contestar absolutamente a todo. Y se lo digo porque a lo mejor, probablemente, dentro de esta deriva enloquecida en la que el Ministerio de Justicia se encuentra con fraccionación absolutamente de la mayoría de los derechos fundamentales que tenemos fijados en declaraciones universales del año 41 y que están fijados en nuestra Constitución, como decía el Catedrático desde el año 1970, una de las cosas que por lo visto molesta a determinados políticos es que los jueces, evidentemente cuando no están en el ejercicio de su función, están tramitando el caso donde yo, evidentemente, agogo por la doctrina o la teoría del juez invisible, es decir, el juez que no se ve, que está dentro de los papelillos exclusivamente su único pronunciamiento y su visibilidad es a través de la dictadura de la sentencia. Pero cuando, en mi caso, siendo representante de una asociación judicial de la Segunda España y en el supuesto, como tengo ahora, de representación de los socios madrileños sin jurisdicción, que no tengo ningún tipo de asunto, pues se nos quiere intercena la libertad de expresión diciendo en el proyecto que se está tramitando de modificación de la prioridad del poder judicial que ni asociaciones, ni asociaciones, que es el equivalente a un partido político, mucho menos los jueces, podemos hacer declaraciones que directamente tengan algún tipo de vinculación con los asuntos judiciales. Los asuntos judiciales, como saben ustedes, son múltiples porque desgraciadamente desde hace ya bastantes años, desde los inicios de la Constitución de Compracia, el debate político, la confrontación política se ha judicializado y eso evidentemente no es aceptable. Bueno, pues voy a aprovechar la ocasión, a lo mejor dentro de seis o siete meses, como juez no puedo hablar, pero podré seguir, evidentemente, hablando como oficial. Dentro del encuadre que se había verificado dentro de lo que es la separación de poderes, que la había referenciado perfectamente nuestro ponente, y me ha dejado en tránsito de introducción, una cosa, desgraciadamente, pues son los postulados teóricos y otras, evidentemente, de la práctica. Montesquieu creó, efectivamente, la división de poderes con una, digamos, una esencia fundamental de división total y separación total absoluta de uno y otro. Y, fundamentalmente, el poder judicial, que es el que yo estoy al encuadre, que tenía una función primordial, que es el tema del control, exclusivamente el control judicial del resto de los poderes. Precisamente, ya ha pasado un año, el año pasado que hemos hablado con ustedes, estábamos celebrando el vicente en abril de nuestra primera Constitución, una Constitución liberal, la famosa PEPA, el 19 de marzo del año 1812, donde dicen, taxativamente y expresamente, que el poder judicial no se toque. Y esto, evidentemente, como saben ustedes, está al alcance de personas, lo que realmente instruidas y conocedoras de la realidad actual, la percepción que se tiene y la realidad que la estamos sufriendo y diciendo día a día, es que, efectivamente, pues hay un intento de eliminación y cercenación y destrucción del poder judicial quedando sometidos, obviamente, pues a uno de los poderes, el poder ese que dice que viene el pueblo, básicamente el parlamentario, pero en definitiva que es lo que se llama el control político. Por supuesto, estoy de acuerdo, como la mayoría de analistas, de que nuestra crisis no solamente es económica, nuestra crisis es una crisis social y una crisis institucional y, como ocurría, y no puedo poner un ejemplo, pues lo que ha acontecido, por ejemplo, con la crisis de la vaca loca, pues cuando tenemos, digamos, una crisis importante en determinados segmentos o sectores, las crisis pueden ser positivas, digamos, para regenerar y limpiar lo sobrante, lo excedente. Y en ese sentido yo creo que es un momento histórico. Entonces yo, como ciudadano, pues evidentemente, y participando de la mayoría de los consultorios que ustedes están llevando a cabo en sus responsabilidades políticas, les animo evidentemente a que todas estas proclamas, todos esos principios que ustedes manifiesten, pues se vayan extendiendo y que el día de mañana, cuando efectivamente tengan, y lo van a tener muy probablemente, porque la situación sociopolítica es la que está y muy probablemente antes de que nos ocurra el espectáculo lamentable que hemos vivido en Italia, donde determinados payasos se pueden ostentar, digamos, la representación política de un gran país, uno de los países más importantes de Europa, pues bueno, ahora ya, afortunadamente en España, murió Gaby Fufón y Liki Fofito y directamente lo que habrá que hacer es seguir, y yo sigo creyendo en el artículo 6.1, pero con las regeneraciones correspondientes, seguir lógicamente potenciando, fortaleciendo el sistema de partidos políticos, poder judicial, rascar, de ahí, en sus funciones de control del poder político y del control del poder ejecutivo, tanto legislativo. Simplemente queremos eso, y entonces el objeto de mi intervención es efectivamente hablarles de una independencia, no la de Cataluña, estamos hablando de una independencia universal, una independencia, por supuesto, importante, preconizada absolutamente por todos los países que se sienten o se consideran básicamente democráticos. Desde el punto de vista teórico, efectivamente, España, desde el año 1978, reúne absolutamente, teóricamente, todas las características, efectivamente, de monarquía parlamentaria y plena garante de derechos fundamentales y auspiciada por principios democráticos. Lo que estamos viviendo, sufriendo y las intenciones que se están realizando en estos momentos, muy motivadas, muy interrelacionadas con directamente asuntos o intereses exclusivamente particulares vinculados, desgraciadamente, con la famosa lacra de la corrupción, lo que se pretende, laminando ciertos principios, como es el tema de la separación de poderes, intentando el control judicial por parte de la clase política, no de un partido, sino de los dos grandes partidos, porque, como saben ustedes, por debajo pactan, siempre pactan, pactan en beneficio propio y desfavoreciendo el interés general, que es el de todos los ciudadanos. Y, en segundo lugar, pues, a través también unas manifestaciones de lo que son las pretensiones actualmente legislativas, que vuelvo a repetir, vulneran y cercenan por derechos fundamentales. El artículo famoso es un postulado de la tutela judicial efectiva, que les voy a contar a ustedes, si no sepan, con el tema de las casas. Hay unas grandes implicaciones en este ámbito, pero curiosamente, curiosamente, estamos recordando lo que ocurrió, por ejemplo, a finales del siglo XVIII en Inglaterra, en Inglaterra, también con la crisis económica galopante, donde se aplicaba un principio que decía el termone, más viat, es decir, necesitamos dinero, como necesitamos dinero nos importa un pepino en los derechos de los justiciables, vulneramos y pateamos directísimamente el artículo 24.1 de nuestra Constitución, que habla directamente del derecho a ir a los tribunales, la tutela judicial efectiva. Y, en este momento, vamos a recaudar, y no se va a recaudar, más ni se va a reducir la litigiosidad, porque, en definitiva, lo que se va a potenciar precisamente es el incumplimiento. Se va a potenciar, evidentemente, las actuaciones de los demandados, que no van a cumplir sus obligaciones contratuales, y como habrá gente, esencialmente de la clase media, de la clase media, que es la sufridora, la pagana de los famosos impuestos directos y, sobre todo, los indirectos, que no va a poder acceder a la justicia. Simplemente recordarles supuestos que están ahí y son palmarios y clarísimos de que, efectivamente, en un Estado democrático, creo, no tengo de pasada confiada, se lo digo en el Tribunal Constitucional, pero a mí es un tribunal claramente político, por supuesto, rechazo como juez que tenga consideración jurisdiccional. Es un tribunal, teóricamente, de garantías constitucionales, pero ahora que estamos con una crisis económica evalocante, pues a lo mejor habría que hacer un replantamiento sobre si, efectivamente, sobran o hay excedentes de organismos, por ejemplo, y lo ha dicho el profesor, a través de la sentencia Marbury versus Madison, en Estados Unidos, que son realmente los padres de la democracia, que se toman luego los principios por la Revolución Francesa, como saben ustedes, a finales del siglo XVIII, directamente, directamente para ahorrar y para ser claros el control de constitucionalidad de las normas a través de la aplicación completa de supuestos, de particulares, lo realiza directamente el juez. Y en España el juez es el que está haciendo los controles de constitucionalidad. Que sepan ustedes que exclusivamente un 2,5% a través de la interposición del recurso de amparo es el que llega al tribunal constitucional y es el que se va a tramitar. Pero esto ocurre como con una multa. Para que puedas ir a los tribunales con carácter previo tienes que votar la vía administrativa, es decir, tienes que presentar los recursos correspondientes ante el tráfico. Una vez abocada y acreditada que has utilizado esta vía puedes ir a la jurisdicción contenciosa administrativa. O sea, lo constitucional ocurre lo mismo. Todo hay que arbitrarlo a través de los recursos ordinarios, la apelación, el recurso de reforma, se tiene que ir al recurso de casación y finalmente si tienes suerte, que en la mayoría de las ocasiones no se tienen que admiten a tramite el recurso de amparo. Ese es un mecanismo de control y el segundo mecanismo de control a través del cual se hacía referencia, que tampoco es válido, es el tema de actuar de cuentas. En España tenemos dos problemas, no solamente el tema de la revolución, tenemos el problema que se llama del nepotismo. ¿Qué significa el nepotismo? Que coloco a mi prima, mi amante, mi suegra, mi abuela y el vecino, aunque no tenga ningún tipo, lógicamente, de preparación para estos menesteres. En todos los segmentos y administraciones públicas, en el tribunal de cuentas, que sepan ustedes, que está copado íntegramente por amigos, familiares y personas afines a los partidos políticos. El tribunal de cuentas es el que tiene que hacer los controles, auditorías, instrucciones y enjuiciamientos de irregularidades de carácter contable. Y en definitiva, pasa como siempre, que al final el que tiene que decir si efectivamente ha habido un ilícito penal es el juez. Necesitamos mayores elementos, necesitamos una independencia aclarar. Que sepan ustedes que somos el país número 60 de independencia judicial. Pero ojo, la independencia judicial se refiere al órgano de gobierno de los jueces. Por favor, distinguen ustedes perfectamente y les tranquilicen en el sentido de que el juez hay dos híbridos de independencia. La escarna, la escarna y la interna. La escarna es quién es nuestro representante. Nuestro representante es el órgano de gobierno de los jueces, que es el consejo general del Poder Judicial. Personalmente no me siento representado porque no me han dado posibilidad de votar a esos señores que teóricamente me están representando. No los han votado, perdón, los han elegido directamente los principales partidos políticos y no gozan de nuestra representación, de nuestras corporaciones. Y en segundo término, al encontrarnos lógicamente con ese tipo de problemática, lo que necesitamos, evidentemente, pues digamos, es en el tema de la independencia, es ganar externamente mejores puntos. No están, digamos, a unos niveles parecidos a la media, porque estamos en esos niveles, en cuanto al tema de la independencia. Y lo que pretende, el señor Raiardón, consensuado con el PSOE, es precisamente incidir aún más en el control político del órgano de gobierno de los jueces. En la amable presentación que me han hecho de mi cargo, yo soy juez decano de Madrid. Es el último escalazón a través del cual un juez, como en mi caso, puede llegar, y puede llegar exclusivamente votado por mis compañeros. A partir de la audiencia provincial del Tribunal Superior de Justicia y todos los magistrados del Tribunal Supremo, que son los que ven en última instancia los recursos de casación, son directamente elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Para que vean ustedes la correa de transmisión. Poder político, elige al Consejo General del Poder Judicial y los principales cargos judiciales que tienen que dictaminar en los últimos recursos son personas, desgraciadamente, pertenecientes a mi gremio, directa o indirectamente vinculada con esos partidos políticos. Esto es, en un país democrático, esto es lo que tenemos que eliminar radicalmente. Y no es un problema, como dicen ellos que otras cosas, no es un problema de corporativismo. Se ha dicho hasta la saciedad. Llevamos desde el año 1980 con el funcionamiento de un Consejo General del Poder Judicial claramente politizado. El primer consejo que tuvo ocasión de presidir el mejor presidente que ha habido, que era Federico de los seis de Robles, fue escuchar que es el que mejor funcionó, es el que habían directamente elegido los votos. Ese sistema no gustaba. Y con Felipe González, con el Poca de Suez, se hace el cambio correspondiente. Y a pesar de lo que dicen, con todas las mayorías parlamentarias y mayorías asociadas que han tenido, nadie, absolutamente nadie, ha intentado realizar la modificación correspondiente. ¿Por qué? Porque lo que se pretende evidentemente es un rindaje de carácter político. ¿Por qué se pretende ser un rindaje de carácter político? Bueno, ya tienen ocupado el Tribunal Constitucional, ya tienen controlado, evidentemente, el Tribunal de Cuentas y falta, que es lo que les he dicho yo, el tema del juez. El juez, afortunadamente, a título particular, somos claramente independientes. Nadie, Darío, Goza, un juez de Barcelona, habrá algunos casos, somos de Madrid, o se veía a coger un teléfono y decirle lo que tiene que hacer porque lo que le va a hacer es colgarle directamente el teléfono. Una fiscalía es completamente diferente. ¿Y por qué se hace esto? Primero, controlamos al juez, directamente lo que hacemos es eliminar lo que dice la Constitución, que dice clarísimamente que el Consejo General del Poder Judicial tiene que ser elegido, los 12 miembros tienen que ser elegidos por los jueces y magistrados. Hay una sentencia de la Constitución del año 1986 que habla de pluralidad política. Nosotros somos la segunda, mi asociación es la segunda asociación judicial, digamos, en un espectro ideológico, todos los jueces, evidentemente, tenemos ideología, porque se mueven unos parámetros, digamos, centristas. Por lo que, digamos, hay alguno que en la juventud fue de la ORT y alguno fue de Fuerza Nova, por ejemplo, ¿no? Pero da igual. Pero digamos que estamos dentro de esos parámetros, pero con una premisa fundamental que nos identifica, es decir, que tenemos un respeto, por supuesto, institucional, pero separación clara y distancia con el poder político y lo que seguimos siempre queriendo. A pesar de ser la segunda asociación judicial, desde hace bastante tiempo, no tenemos representación, no tenemos representación porque no somos correas de transmisión ni del PP ni del PSOE y nos interesa ser correas de transmisión de estos partidos políticos. Digo, para que vean ustedes cuál es la mecánica. Entonces, ¿qué problema tiene la clase política en la actualidad? ¿Cuál es la noticia diaria que tenemos en los periodos sobre los medios de comunicación? Tenemos la corrupción. La corrupción, me he dicho yo, que la separación, que en el tema de la independencia estamos unos estándares bastante alejados, en cambio, en materia de corrupción estamos muy próximos. En todo el mundo estamos en el número 30, número 30. Estamos copados, estamos saturados de los casos de corrupción política. No se dejen engañar que en el debate del Estado de la Nación, o yo creo que llamaría el debate de la nada, porque no se debatió absolutamente nada. Se hizo, porque no podía ser de otra forma, una mera mención al tema. ¿Qué vamos a hacer con el tema de las corrupciones? Vamos a endurecer las penas, vamos a hacer modificaciones de código penal. Los códigos no se tocan, los códigos se tocan de vez en cuando para adaptarlos o readaptarlos a la realidad social. Eso no se hace en los países democráticos, no como aquí en España, que hay un caso, por ejemplo, de una señora que le ha sacado un vídeo y vamos a cambiar el código penal y poner un precepto específico para que pueda ser sacado. Que hay una desgracia, como la que ocurrió en Sevilla con la desaparición de Marta del Castillo, vamos a hacer las modificaciones correspondientes. Nunca, nunca, jamás, esto lo tienen ustedes que se ha habido usado perfectamente, se puede legislar en caliente. Es decir, las normas, los códigos tienen, lógicamente, que reposar y tienen que implantarse y hacer exclusivamente las corrupciones, las corrupciones que sean menester y oportunas. Y en el tema de la corrupción política, les digo, les digo como purista, además que conozco la materia, soy especialista en el hecho comunitario, que la normativa penal existente desde el año 2010 en materia de corrupción, para que sepan ustedes cuál es el tipo penal aplicable en materia de corrupción, es el delito famoso de cohecho, es decir, el activo y el pasivo. Y como saben ustedes, el propio, pues es el que hacía referencia al caso famoso de los trajes de camas. Pero el cohecho de toda la vida, pues que sepan, hay un informe que se llama, informe greco, informe de valoración de la situación de las corrupciones en los diferentes países integrados en el Consejo de Europa, es decir, es normativa internacional transpuesta e implantada en normativa penal española o estatal, y en este sentido lo que se hizo es incrementar las penas. Por ejemplo, anteriormente tenían unos plazos de prescripción muy cortos y a los cinco años quedaba prescrito, ahora como la pena máxima, seis años, que estaba ya con el tope de prescripción, pero diez años, ahí no se tiene que tocar nada, habrá que hacer unas modificaciones, por supuesto, en materia, como os he dicho anteriormente, de ley de partidos políticos, pero tampoco hay que romperse la cabeza que venga el sistema americano, decir un señor que haga una donación, que haga el importe que le dé la gana, pero que quede constancia fehaciente de quién es el que haya hecho la donación y a qué partido le ha dado la donación. Luego, por supuesto, si hay prevaricaciones o hay tráfico de influencias, pues se aplicarán las normas que ya están previstas desde ahora y desde antes en los códigos penales españoles, americanos y evidentemente en los europeos. Y esta es la situación que tenemos, tenemos el propósito logicamente de pintaje político en materia de corrupción. Luego hay una cosa importante, es decir, si no tenemos controlado al juez, nos meten caña y nos condenan, desde luego tengo ustedes la solita garantía que tanto en cuanto haya una modificación, los jueces podamos actuar con la máxima contundencia en materia de corrupción y en cualquier manera, pero en materia de corrupción, en materia de corrupción, es extremadamente severos y duros a efectos, lógicamente, de curar y limpiar el sistema político actualmente existente. Pero tenemos que prestar, lógicamente, la posibilidad de modificaciones legislativas es muy peligroso, como saben ustedes, y aquí han vivido unos episodios recientes de la Fiscalía General del Estado con el fiscal superior. ¿Qué pasa? ¿Por qué queremos pasar a la discusión en la actualidad? Cuando primero no tenemos presupuesto, no tenemos medios, los fiscales no tienen preparación para hacer la discusión correspondiente y hay una pestidencia y una broma de vinculación política de la Fiscalía General del Estado, aunque el Fiscal General del Estado, si queréis que no voy a decir, es una persona preparada y es de los mejores fiscales general del Estado que ha habido en todas las etapas anteriormente existentes, quitando palabras y tal, pero es una persona, digamos, claramente independiente, pero efectivamente, según como nos dice nuestra Constitución, depende directamente del Gobierno y a partir de ese criterio de dependencia, pues todas las fiscales, por el criterio de dependencia de Gerard y que sometido al criterio de legalidad, directamente, porque obviamente siguen las pautas de la Fiscalía y en definitiva se siguen las pautas del Gobierno. Pues eso es un problema, porque evidentemente al fiscal incómodo está sujeto a un principio que se llama móvil y tal, es decir, que lo pueden sacar del conocimiento del asunto y han visto ustedes, por ejemplo, el Gobierno Nacional hace años y tal, como fiscales correosos, discrepantes con la línea oficial, eran directamente apartados del asunto. El caso, por ejemplo, Piqué, por nuestro tema fiscal, pero Vargas lo tuvieron que apartar porque, digamos, en aquel momento pues estaba llevando a cabo una instrucción bastante punzante y ente respecto a los intereses del señor Piqué en su caso. No es conveniente la situación actual, hay que garantizar la independencia y también hay que garantizar la apariencia de independencia. Ahora, transmutar, traspasar directamente la instrucción de las causas federales directamente al Ministerio Fiscal es un riesgo, evidente, lógicamente, de parcialidad y de que exista un propósito oculto de no llegar al final de las cosas en las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. Pero si a pesar de que hagamos los cambios de la Fiscalía, a pesar de que tengamos el control político del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, que incluso, para que no molestes, las competencias directamente que están pautadas y marcadas directísimamente dentro de nuestra Constitución, están indicando en el proyecto que se quiere ahora llevar a cabo de que directamente convertir al Consejo General del Poder Judicial en una especie de sucursal o subdirección general del Ministerio de Justicia, ahí, como dijimos anteriormente, pues tiene razón, absolutamente toda la razón, Alfonso Benz, así dijo la frase esa vamosa de que había muerto Montesquieu, pero el señor Gallardón lo que hace en ese aspecto es lo que antes rematado, es decir, para que no vuelva a resucitar. Y en un día o término, y aquí estamos, lógicamente, expuestos a, digamos, a la escandalera pública que se ha producido, si no estamos ya de acuerdo y no hemos podido hacerlo por todo lo correspondiente, sino que está la sentencia pertinente, como el máximo responsable financiero que tiene una entidad famosa, como es el Santander, o luego lo que tenemos es un señor que está conduciendo su piloto suicida y ha matado a una persona, porque, lógicamente, con un juicio con las máximas garantías y sujeto a la pena que se ha podido imponer en función de las cuerpas de cargo existentes, pues a pesar de que existe informe en contra del Tribunal el sentenciador del Ministerio Fiscal y de la parte perjudicada, vamos directamente a la aplicación de la famosa y demostrada ley de indulto de año 1870 y lo decimos, y le damos el indulto sin dar ningún tipo de argumento, porque sepan ustedes que es la mayor de las discrecionalidades el otorgamiento de los indultos. Es una clara manifestación del derecho del poder absoluto, del rey sol, es decir, el derecho que se llamaba, el derecho de gracia que tenía, el derecho de gracia que se estaba concedido lógicamente cuando había absolutismo y no cuando se establece la famosa división de poderes. Estoy de acuerdo que, efectivamente, en casos muy excepcionales y muy puntuales, se sigue, tiene que seguir manteniendo la ley de indulto. El típico ejemplo, aquellas personas que ya rehabilitadas tienen un sinfín encadenado de sentencias pendientes y, evidentemente, al tener antecedentes penales, es una persona ya rehabilitada, pues porque le cae la pena correspondiente, se tiene que ir a cumplir pena de prisión en la cárcel y, a lo mejor, va a ser mucho más inconveniente el cumplimiento de la pena que no, lógicamente, porque se establezca el intento correspondiente, siempre y cuando, lógicamente, se hayan satisfecho las responsabilidades civiles correspondientes y se, digamos, se disponga de los informes favorables del tribunal sentenciador, o de las sentencias ordenatorias y del Ministerio Fiscal, ¿no? Pero aquí estamos observando que, efectivamente, con la aplicación, vuelvo a repetir, de criterios de arbitrariedad, estamos en ese tipo de circunstancias. Se dejan, se dejan por la vía de la aplicación del indulto sin justificación ni racionamiento alguno, sin efecto, sentencias ordenatorias. En definitiva, creo que ya estamos en tiempo, es el, digamos, el panorama que tenemos de división de poderes afectando directísimamente a un factor fundamental que es el tema de la independencia judicial y luego, pues, a un tratamiento o patear directamente derechos del justicio y del derecho del ciudadano, como es el tema de las tasas. Lo recuerdo y ya termino mi intervención, las tasas judiciales son anticonstitucionales y atentas, que también es muy importante, y yo creo fundamentalmente en ese tipo de versiones y pronunciamientos a principios comunitarios. Ya en el año 1957, cuando se proclama y se firma el tratado de creación de lo que antiguamente era el mercado común, se dijo taxativamente y expresamente que no se pueden establecer ningún tipo de normas que supongan obstáculos para que los ciudadanos europeos, y somos todos ciudadanos europeos, no puedan acudir libremente a litigar ante los tribunales. Pues, muchísimas gracias por su amabilidad y por su participación.